Estamos aquí en Veracruz despidiéndonos de Rocío Nález, la coordinadora estatal de los comités de defensa de la transformación. Estuvimos en Boca del Río, en Medellín, en Cavada, en Santiago Tuzla, San Andrés Tuzla y ahora aquí en Minatitlán. Y vamos rumbo a Tabasco y ya saben, vamos a... Ustedes ya saben, el próximo año. Y con Rocío vamos a regresar ahora que sea ya nuestra precandidata. Porque vamos a ganar Veracruz. Un gusto tener a nuestra precandidata de lujo. Muchas gracias, querida Claudia, por abrir y darnos el honor de tu precampaña aquí en Veracruz. Nos va a ir muy bien, tenemos precandidata de lujo. ¡Que viva Veracruz! Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.